Cuando la actriz colombiana Carolina Cuervo escribió la obra de teatro Veneno, lo último que se imaginó es que con Prime Video la convertiría en una comedia de televisión llamada Cochina Envidia y que ella sería una de las protagonistas de esta serie que se estrenará este 7 de octubre en la plataforma global. Con más de 30 años de trayectoria en las que ha aparecido en series como Garzón o Mujeres Asesinas, Cuervo revela que lo que vive con esta serie es un sueño, su carta de presentación al mundo. Para mí esto es como un sello, es como una firma, es como decir, mire, yo hablo de esto, me gusta hablar de esto, me gusta contarlo de esta forma y muchas de las decisiones que se tomaron alrededor de las series pues estuve involucrada y eso fue un privilegio enorme. Dirigida por Mateo Stiebelberg, Cochina Envidia cuenta la historia de cuatro amigas que se reúnen para celebrar que una de ellas se ganó un prestigioso premio de literatura, un encuentro que termina siendo caótico y en el que se reabren heridas del pasado. Además de Cuervo, las otras tres protagonistas son Ana María Orozco, reconocida por interpretar a Betty la Fea, Jamie Paola Vargas, quien fue señorita colombiana en 2003, y Cecilia Chichilanavia, recordada por su participación en series como Escobar, El Patrón del Mal y Okidoki. Yo creo que lo chévere, digamos, del ejercicio de esta serie, como actualmente, fue como buscarle a la envidia todos esos colores que puede tener y cómo termina siendo muy chistoso. Es que uno se ríe mucho de la tragedia de la vida. La serie será estrenada este viernes en todo el mundo en Prime Video y está compuesta por seis episodios de 30 minutos cada uno, lo que supone además una nueva apuesta de la plataforma de televisión por los productos colombianos. Cochina Envidia, Revela Cuervo, fue el primer rodaje sustentable de Colombia, pues en él se hicieron prácticas que ayudan al medio ambiente y por ello recibieron una medalla. ¿De verdad nunca han sentido una envidia así? Música Música